amigos empezamos acá un vídeo más ahí se encuentra mi mamá y pues a que no adivinan que bueno pues como la gente estamos estamos en el mar en la playa nunca jamás en nuestra vida habíamos venido a la playa toda la familia y ahora pues mire ya estamos todos hasta acá y pues ahí está mi mamá ahí viene la lucha y mi mamá estaba pensando hacer una transmisión vamos a hacer una transmisión amigos así que primero vamos a terminar este vídeo y como no hay para el ceviche como no hay para el ceviche yo me fabrique uno y mi papá se hizo uno lo traía desde allá porque tiene tiene salchicha y más salchicha y pues así como la gente estaba pidiendo porque la gente me dice por qué no te traes a tu familia así a dejar y pues ahora la primera vez aquí estamos en familia en familia por primera vez la fátima gracias a dios gracias a dios que nos permitió estar ahora en familia así es así es y si nos vamos allá a ver vamos a ver él se lleva a este bicho no podemos esperar hay y hay zancudos ustedes y pues ya vamos mi mamá está súper emocionada porque por primera vez vino a la playa mamá de veras que esta vez es su primera vez de que viene de veras que es la verdad mi mamá nunca había venido a la playa como pueden ver está muy oscuro si se alcanza a ver las seis y media como seis y treinta y cinco miren miren el iphone de mi papá son nubes miren el hotel nosotras nos andamos en posición todavía de bueno pues por primera vez aquí mi mamá en la playa verdad mi familia pónganse todos para una foto ya está como un pie arriba escuchen las olas me da risa me da risa a mi papá y una vez vamos nos y jala su mujer y jala su mujer bueno amigos por si no escuchan muy bien es porque si las olas están muy fuertes y no le puede escuchar bastante y pues mi papá y mi mamá están muy felices porque yo creo que voy a chillar yo estoy muy contenta muy emocionada mi amor te ayudo con la carga y la batima ya está bien y sigue allá la verdad que sí me siento muy emocionado ustedes porque nunca en mi vida habíamos hecho un día de aquí la verdad sí la verdad de estar todos unidos y bueno no va a llegar y aquí está enfrente de michael no pues vean amigos gracias a dios una noche aquí en la playa pueden ver aquí pues la verdad sí mi mamá nunca había venido a la playa y pues entonces decidimos darle la sorpresita le dijimos a mi mamá mamá vamos a pasear no llegas ay pero es que tengo muchas cosas que hacer en la casa pero solo un ratito le dijimos a nosotros vamos a venir luego y cuando venimos a darle la sorpresa en la playa ay no estamos en la playa como asombrada pero bueno así es uno cuando no conoce un lugar es que yo no les creía yo pensaba que era mentira de verdad de que estaban diciendo que íbamos a venir entonces no creía y dije yo será cierto no no les creo ya en la tarde vamos le decían bueno vamos a ver si es cierto y de verdad que están y de que vosotros no y yo me quedo viendo a la cámara pero la luz me chinga los arcos sí porque tiene flash ay miren este rato ah los arcos me jode los celestes yo los cafeses aunque se me pone nervios pero la luz pero son cafés así yo me quiero ir a meter yo también yo la patia no lo que les recomiendo que nos vayan a meter mucho son los bobayas ya listos eh bien hoy los talleres nos fuimos con él pero esta en la tarde está en los asos en la tarde sí está bravo ay no va a llegar y también mi mamá lo que ha deseado siempre es ver el atardecer el atardecer verdad nunca había pasado por algo así allá de verdad mira una estrella la estrella está allá o es un barco vas a ver no sé ah ya ay miren es un barco ah de veras es un barco es un barco tal vez se alcanza a ver ahí en cámara verdad o no bien ah bien bien allá recto recto allá hay un barco si se ve la luz es un barco si si así es yo ya tengo ganas de ponerme en traje de baño eso y no pues que le quieren decir a todos los suscriptores pues de que ustedes les tomaron en cuenta sus comentarios ah pues de frente a los comentarios pues nosotros estamos haciendo todo lo que lo que los gentes van o sea que las personas piden y bueno esto no lo pidieron va pero si pidieron que estuviéramos todos juntos todos juntos y salieron si entonces estamos juntitos ahorita y espero que sigamos así siempre no solo pasearlo porque hay que trabajar va bueno ahora gracias a dios nos hicimos la cooperacha de todos a ver que opinan que nos dicen que nos mandan a comentar claro que nos vamos a decir con nuestra familia mañana pues tempranito antes de que cante el gallo hay que madrugar para hacer regreso si tenemos que madrugar porque tenemos que irnos de regreso y hay que entrar a trabajar a las 7 y media dependiendo va cuando nos lo dice el patrón va a venir mucha mañana tempranito así llegamos tempranito ahora si cuando ya adelantamos un poquito el trabajo pues entonces mañana hoy nos lanzamos un poco mañana hay muchos santudos madre se iba a decir que hay muchos santudos y yo así ah que si yo le digo a a santudos esta yo le digo a los santudos yo le digo a los santudos ay santudos por el lado saben que se nos olvido ustedes traer un manojito de leña hacer una fogata ay de veras o sea pero hay unas champitas vamos podemos no hay una champita para quitar los palos ah para ahora para sentarnos cuantas llevas nochis llevan ocho voy a grabar yo ahorita ah pues eso no importa que vayan ocho o diez entonces amigos esperamos de que se guste este encuentro de mar vámonos para allá nos habíamos encontrado vámonos para allá vámonos para allá vámonos para allá nos cruzamos así ah si la fatima creyó que íbamos a ir para el mar hasta allá vámonos para allá ya íbamos en el mar la vida es más sabrosa sabrosa en el mar todo es felicidad en el mar la vida es muy sabrosa en el mar todo es feliz aquí sí muchas yo me acuerdo que aquí venden ceviche vámonos de veras acá venden ceviche vámonos para allá vamos a ver ¿cuánto vale? ya está como bueno 35 aquí llegamos a una ay a una maca a una maca ya está la fatima ya está la fatima ahí dice allá se puede ir a sentar uno vá por estar aquí hay que pagar no 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 haciendo así ay dios ya se iba para abajo y si nos vamos allá porque hay más luz vámonos 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 no quiero meter a encasar los pies ahí porque meter el hueso me da miedo ah de veras va a venir a reír de mi musculatura ah ya lo vieron ya lo vieron en el video aquel del juego de cuadrado y los músculos y todo esto cómo se me marca va pero los huesos y bueno pues amigos ya vamos a estar terminando este video un perro de mar o no un perro de un perro de mar es un perro de mar porque mire anda a la orilla del mar bueno pues mamá un saludo a las personas que nos ven pues muchísimas bendiciones y saludos para todas las personas que nos ven esperamos que que les haya que les guste verdad la venida aquí pues yo estoy muy contenta porque no había venido pues así es está muy bonita saluditos para todos muchas bendiciones 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 adiós adiós adiós